Nuevo paro de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Los 17 gremios de la Capital Federal ratificaron esta medida de fuerza para el día de mañana. Los docentes de ADEMIS realizaron una conferencia de prensa para anunciar un nuevo paro por 24 horas con una posterior movilización hacia la sede del gobierno porteño donde expresar su oposición al proyecto que pretende reemplazar, el sistema de juntas clasificadoras docentes. Nosotros estamos denunciando la insistencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el tratamiento de este proyecto que cambia las reglas de juego en la designación de los docentes y abre las posibilidades que estos sean designados no por su mérito sino a partir de su cercanía o lejanía con las ideas del gobierno de turno. En ese sentido estamos convocando nuevamente a un paro el día de mañana, martes y una movilización a las 14 horas en la Avenida de Mayo y Chacabuco ante el nuevo tratamiento en la reunión conjunta de las comisiones de educación y legislación laboral en la legislatura porteña. En la ocasión también denunciaron los violentos incidentes ocurridos días pasados en la legislatura porteña. El día viernes lo que se generó es un proceso de indignación en un grupo de docentes ante una maniobra del bloque del PRO. En principio no bajaron para dar quórum porque no tenían los votos asegurados, luego se suspendió la reunión y se pasó para el martes y cuando esta ya se había pasado para el martes y los docentes se estaban retirando, se pretendió reiniciar la sesión pero solo como reunión de la Comisión de Educación lo cual estaba violando el reglamento interno de la legislatura porque esta no había sido convocada y además se expresaba una maniobra para sacar al público de la legislatura y que no hubiera un control sobre lo que estaban diciendo y negociando allí. Ante eso hubo un proceso de indignación de los docentes y ahí por eso varios docentes intentaron reingresar a la legislatura. Lo que queremos denunciar es que no hubo, como apareció en algunos medios, o como dijeron algún personal de seguridad, que hubo un tramontina y una herida de arma blanca. Bueno, queremos negar absolutamente que eso haya sucedido y haya sido así. Si queremos denunciar que hubo unos amarreos, apaleamientos, algunos docentes, uno de ellos incluso estuvo internado con una descompensación a partir de la represión sufrida en el policlínico del docente.